...pintada del palé que era uno, tanteó la panza, de cabeza levantada como cubro remunerado pero le declaró la contienda en la mitad del potrero, lo quitan el pueblo, le echó una caminadora ...el rionegro Gonzalo García, el foforito de los amigos de Ramos, arrancó para atrás por el gobierno de Gatío Rubio de cabeza levantada por allá se plantó, atención los asudantes de los tropilleros a la maroma ...el cartel, ahí está echándole la lonja, el hombre lo ve en un costado y lo baja ...suerte señoras y señores, el hombre de Uruguay arrancó, cortobiando para el campo un colorado como aquel que era el montón de Pedro de Mendoza, se le volvió en un cachito ahí está peleando con las patas de los sobacos, otra venida en el rango, deja por el camino de Ucaña ...adán Quirós, el sin palabras de los malacanas de Magdaleno, ahí está cortobiando para el campo apuradito, colgando la fiesta en el bocado, con ganas de apretar el gorro del probante los contaban los fabricadores, que van esperando, esperando, sí señor ...sonó la campana... ...el hombre de Uruguay arrancó de cabeza levantada a ver si se planta, por allá se plantó medio que le quiere y no le quiere declarar la contienda, entrecortados los saltos, se torean, le saca la lonja para que cargue Chimenea ...chimenea para... ...ahí está... ...el Grapo Grande se fue el hombre coronel Vidal... ...pejo el revole a la pintada... ...ahí está... ...echándole una buena gineciada... ...el de Bautista Nali... ...verá con cobradas para el lado de la foto... ...Fasi lo mira... ...ahí está echándole una buena fraela... ...le pregunto con la chichicuera... ...como no para adelante... ...venga afuera... ...me voy... ...se fue el Grapo Grande el malo Fasi... ...ahí está el infiel... ...reservado de los amigos... ...vercobriando para el campo... ...el fue... ...custodia la monta... ...nos apadrinamos... ...ahí está un hombre de caballo... ...capitales... ...mira... ...pasó frente... ...jurado... ...un hombre de caballo... ...un hombre de caballo... ...vineteando bien... ...girándole con las patitas por delante... ...me voy con el mendocino... ...atención Gonzalo Vega... ...ahí está la gateada... ...aún así cortó para atrás... ...se fue... ...la gateada... ...la cubrera... ...la brujada... ...se la arrimó por delante... ...un hombre de caballo... ...pasó frente de Mauro Borda... ...los apadenadores... ...van custodiando la monta... ...el sol... ...y sostecido... ...una hormiga para atrás... ...ahí estamos con un lleno total... ...el gran jugo grande... ...y se fueco aquí en Sabana... ...ahí está un hombre de caballo... ...el hombre que representa... ...capital federal... ...le se ventila... ...las patitas por delante... ...lo agarra en el brazuelo... ...le pegó un chito... ...por la chiquisela... ...le pegó un bufido... ...con el bufido... ...empezó a pechar las riendas... ...bueno... ...ahí quedó cumplida... ...el corazón... ...los saluda... ...los saluda... ...los saluda... ...los saluda... ...los saluda... ...los saluda... ...se le cae la vaca... ...y otra la vaca buscada... ...le pegó un chilo... ...por el encuentro... ...corto para allá... ...por el campo... ...el corazón hace sombra... ...ahí está el caldo... ...porquecine... ...buenas tardes a todos... ...salió el Saino... ...y estaba... ...chocando el poro... ...tres... ...ahí está... ...ahí está... ...el Azor... ...el Saino... ...medio hace Bruno... ...lo tocó bien arriba... ...se quedó... ...le brindamos fuerte... ...me voy... ...se dio las diseñuelas... ...inclusor... ...el Rebeque... ...michaqueño... ...ahí está... ...el Azor... ...el Maestro... ...de campo... ...defiende... ...el Caballo... ...los contentos... ...ahora... ...busca con los piernos... ...para ustedes la popular... ...la plantea grande... ...aplaudilo... ...ahí lo querés... ...ahí está... ...fuerte el aplauso... ...mirá la plantea... ...¿Dónde andará... ...Pico Quintero... ...Puintero... ...Puintero... ...en la sala... ...Eres mi amigo... ...Marcelo... 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 ...es más el tiempo... ...y se la escucha... ...arranco mi amigo... ...cebolla... ...Los tenemos... ...el San Florino... ...está el Solino... ...defiende los ojos... ...Mestidos los piernos... ...Esta me gusta de a mí... ...que es cabora... ...así quiero un poquito... ...el Caballo... ...lo mismo... ...los toca ahora... ...Rigale fuerte... ...el aplauso... ...el Grupo Azurena... ...se lo lanzaron... ...ahí está la Iguala... ...una carrera buena... ...que en Cortovega... ...que en Bastilla... ...que el hombre le ascienda... ...la longe... ...inflacable... ...el sucesor de la Moratena... ...un gasteado... ...descortó pa'l campo... ...que dice que no... ...con la cabeza... ...es trabejoso... ...lo caraconeó... ...porca la tumba... ...de la retapa... ...que danse de arriba... ...bueno... ...los toca ahora... ...se las... ...se las bajó a la panza... ...yo soy el chileno... ...un malacana... ...como el nombre de la tropilla... ...ahí vemos los enterrones... ...cartilla... ...que es elegante el hombre... ...tapa que danse de arriba... ...el Camporrión... ...le quiere volver... ...bueno... ...se quedó... ...cruzó el revente... ...se lo largaron... ...de media vuelta... ...lo sentó... ...los barrones... ...que quiere salir... ...le queda incómodo... ...lo estamos esperando... ...no por tanto... ...se va... ...se fue... ...el Ubero... ...el Santamarqueño... ...Martilla... ...el Bingo... ...va levantando la tierra... ...cordobesa... ...lo despreció... ...uno... ...acá... ...balado... ...como... 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 ...se le va... ...el Chorcito... ...campeón... ...señores... ...el hombre de Santa Fe... ...tació la panza... ...lo atajó adelante... ...el alacento... ...comiando para el campo... ...barcando los nudos... ...le cambió... ...cranco... ...le quita el cuero... ...de las rodillas... ...lo dejó a un costado... ...en las primeras invasiones inglesas... ...en 1806... ...de Martín Miguel de Hueve... ...ahí está el salteño... ...Juguito Marcones... ...lo busca atajar... ...lo requitó por allá... ...reservado... ...se quedó Nuncachito... ...manoteando en el lugar... ...hacia un lado... ...hacia el otro... ...se le vuelve... ...le tira con las manos... ...se la va llamando...